Música Estas son las cuartas jornadas del departamento de electrónica acá de la Facultad de Ingeniería y la idea es un encuentro anual que tenemos. La idea es que los docentes, los proyectos de investigación y de desarrollo del ámbito del departamento de electrónica puedan presentarse en estas jornadas y sociabilizar a la comunidad universitaria, a estudiantes, a docentes de otros departamentos, a graduados de la facultad. Música La idea del proyecto es generar una computadora, cuando hablo de computadora no hablo de una notebook, sino en sí es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que es programable por los alumnos para poder controlar un proceso o monitorear sensores, actuadores, etc. Y la idea, bueno, es tratar de empezar a incluir al proyecto SIA o a las placas de la computadora dentro de las prácticas habituales del cursado. Así que va a haber mucha vinculación entre la facultad, los alumnos y el proyecto. Música Y bueno, algunos estudiantes o que están ingresando a las primeras materias de electrónica o que están por ingresarse, digamos, vienen, escuchan, se interesan y también es un semillero, ¿no? Porque a los estudiantes les generan inquietudes y, bueno, ganas de participar en los proyectos y de integrarse. Entonces creo que la repercusión es importante a nivel estudiante, docente y graduado. Música